Si derrotamos al rey 99 veces, seguirá siendo nuestro rey y nosotros sus súbditos. Pero si él nos vence una sola vez, todos seremos ahorcados. Si ese es vuestro criterio, ¿por qué entonces? ¡Por los clavos de Cristo! ¡Los levantamos en armas contra él! ¡Queréis decírmelo! Caballeros, Hombres honrados, los han servido con fidelidad. Y muchos de ellos han muerto, con objeto de que esta Cámara sea libre y la nación viva en libertad. En nombre de Dios, os pido que ahora no los abandonéis. Si el Parlamento no apoya plenamente esta guerra, debo declarar en pura conciencia que tendré que envainar mi espada y dejar que la Cámara firme la paz con el rey, por muy vergonzosa que sea esa paz. ¡Foces en vuestras manos está a decidir! Yo propongo, por lo tanto, que esta Cámara exija la inmediata dimisión del alto mando, basándose en no haberse mostrado competente en el mando de las Fuerzas Armadas del Parlamento. ¡Foces! ¡Orden! 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 La moción ha sido presentada y ha de someterse a votación. Los que estén contra la moción, digan no. ¡No! Los que estén a favor, digan sí. ¡Amen! Por mayoría, queda aprobada la moción. ¡Amen! Caballeros, propongo que el coronel Oliver Cromwell sea nombrado comandante en jefe del Ejército. ¡Amen! ¡Bristol! ¡Bristol! ¡Debemos enviar refuerzos a Bristol, rápidamente! Mientras Rupert sostenga la plaza, la guerra no está perdida. General Digby, si lograrais destacar vuestras fuerzas de este sector... ...y aproximaros a Bristol por el Este... Hacer eso, Majestad, sería exponer esta ciudad a un ataque inmediato. Entonces, que las tropas del Marqués de Hanley vaguen hacia el sur. El Marqués de Hanley, Majestad, se rindió ayer a las tropas de Cromwell. Cromwell. No oigo nada más que Cromwell. ¡Cromwell! Señor, lo que hacemos aquí es jugar con ejércitos de madera y banderas de papel. Es sólo un taco de madera lo que tenéis en la mano. Milores, lo único que os pido es un poco de tiempo. El tiempo, Majestad, nos cuesta muy caro. Si logramos mantenernos aquí en Oxford seis semanas... ...los escoceses me han prometido un ejército de 20.000 hombres. La reina se ha puesto en comunicación con mi primo, el rey de Francia. ...y tengo buenas razones para esperar recibir ayuda de Irlanda. ¿Un ejército de Irlanda, Majestad? Preferiría unirme a las fuerzas de Cromwell antes que combatir al lado de los católicos. Yo soy el rey y defensor de mi pueblo... ...y mantengo mi derecho a buscar apoyo sin importarme de dónde venga. Como rey, Dios os ha impuesto el deber de defender la fe de esta nación. Hago lo que considero más justo, señor. Los católicos como aliados. Si hemos llegado a ese extremo, más vale buscar una paz honrosa.